chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de canino cripto chicos ya tenemos lo que sería la cuestión de las preventas ya tenemos las preventas activas muchachos así que nada que es lo que tenemos que hacer para empezar a comprar ojo con esto muchachos si ustedes quieren invertir es bajo su riesgo bajo sus responsabilidades ok yo solamente le traigo los pasos a seguir que hacemos vamos a lo que sería en preventa le damos acá si no abrir otra 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 plataforma otro apartado donde vamos a tener las diversas las diversas cajas ok podemos ver aquí que tenemos una de un valor de 50 que está en general cuando se acabe esto va a costar 75 tenemos una de 100 dólares que cuando se acabe va a costar 150 y tenemos la mítica que cuesta 200 que cuando se acabe va a costar 300 dólares como compramos chicos que solamente escogen una carta al azar tenemos que tener usd ok vamos a que meta más van a tienen que tener un saldo ustedes ok 50 dólares cambié 50 pero la verdad estoy indeciso no sé si compra una es una común o pasarme a una de estas muchachas la verdad o sea aquí aquí la posibilidad que le salga un común es bastante pero arriesgar 50 más y que me salga el que no sé un raro y un épico un épico un legendario o sea es más seguro pues así que nada que hacemos vamos a ir a usd y vamos a cambiar unas moneditas ok tengo 50 50 usd así que vamos a cambiar 50 más serías vamos colocar aquí 51 para tener un costo más ahí que hacemos le damos aquí en swap confirmamos ok chicos ya se me quitaron aquí 101 listo revisan su billetera chicos recuerden tienen que tener ahí su cantidad ok aquí está 101 usd listo volvemos al juego ahora sí vamos a comprar compramos primero tenemos que crear la cuenta ok creamos la cuenta y le van a dar en crear cuenta ok aquí ya se nos ha agregado comprado contraseña aunque la más quiere cerrar nunca y creo que listo y le damos en comprar ok si usted le aparece inventario es porque ya están registrados ok vamos en comprar chicos en caso de que la transacción no se le realice que quede así chicos que no se le abre el meta más solamente vamos a actualizar la página actualizamos acá vamos a ir a nuestro meta más vamos a darle aquí en los tres puntitos vamos a ver sitios conectados y vamos aquí donde dice conectarse manualmente al sitio actual ok le damos clic le damos siguiente conectar y listo chico que se nos ha conectado nuestra billetera una vez enlace chicos cierran la página completamente y vuelven a abrir una nueva venta y vamos a comprar compramos aunque aquí se nos abre nuestro meta más dice que son 100 usd y nada chicos en 14 centavos de dólares que es lo que cobra el gas así que nada le damos en confirmar de cariño escrito ok él también hizo una compra y podemos ver acá y aquí tenemos lo que sería mi cajita ok aquí está la cajita si quieren seguir comprando la da quien comprar y van y consiguen comprando que si ustedes quieren invertir usted verá si invierte o no invierten ok esa decisión de cada uno de ustedes solamente le traigo los pasos a seguir en tal caso de que quieran invertir más no lo estoy obligando a que invierta bien una vez este comprado su caja vamos a proceder con el abrir ok recordemos que me puede salir un épico o un legendario creo que si no me equivoco vamos a ver que me puede salir abrimos ok que tenemos aquí que esto que esto que me ha salido un doberman chicos ok de cuatro estrellas donde mande cuatro estrellas un épico o un épico un épico aquí está la parte de uno que no veía el nombre bueno la caja era esos 70% que te saliera un épico y 30% de un legendario me salió un épico está bien la cosa acá así que le damos en hecho y listo aquí está mi perrito en un doberman papá no me están conmigo porque le he hecho los perros jaja bien ahora que hacemos nada solamente damos aquí inicio y nada chicos a esperar los comentarios que monte nuestro compañero lo que hay que está el telegram del chico del grupo ya son 200 personas y nada aquí vamos poquito a poquito creciendo en la comunidad ok aquí por acá él también sube un vídeo de cómo hacer compras también lo pueden ver acá aquí tiene un vídeo publicado de cómo hacer las compras ok este es el personaje se llama johan actuar a su ángel johan suave y aquí está su canal de youtube ok aquí pueden ir y pueden investigarlo también si quieren directamente con él pueden ver acá que está se llama escrito escrito toquen tiene varios vídeos montados y nada chicos ok ahí está todos los datos de esta subir su dice eran también lo tiene desbloqueado si quieren ir a investigarlo vamos a ver acá aquí en la parte de abajo creo que están los datos de él donde está aquí está este el cero que ya quita su telera este youtube y su vista bien chico que procede ahora nada a esperar lo que sería la venta del toque vamos a hablar un poquito aquí de el white paper hay varias cositas que quiero explicarles también que la verdad me llama mucho la atención y que quiero que ustedes entiendan lo que muchachos el chico pero antes de empezar quiero mostrarles un vídeo que el mismo público en el telerón ok cómo se va desarrollando el juego en un vídeo anterior lo también lo subí pero ya han agregado varias cositas como por ejemplo las posiciones han agregado las gradas que van a ver ahorita más adelante en la parte de atrás unas gradas que han colocado también y también agregaron ya la parte final de los lugares que quedan quedó de primero quedó de segundo de cuarto y quinto ok aquí podemos ver que cruzan la meta y ahora aparece en la tabla de posiciones ok esto es no es que van a ser cuadros que van a ser perros sino que el juego está en desarrollo muchachos bien ahora sí al white paper cómo vamos a jugar o que cómo se podrá jugar los perros de acuerdo a su rareza como por ejemplo desde el común al épico van a tener cuatro carreras por día muchacho ok esto van a dar recompensa a canny que va a ser el token dentro del juego en las nft hay algo que quiero explicarles chicos y es que una nft bueno va a tener este un tiempo de vida un tiempo de recuerda que los perros este cada cada año creo que son siete años si no me equivoco y esto también está implementado dentro del juego que le voy a explicar por acá cada mascota tendrá una durabilidad es decir cada vez que tu mascota cumpla 60 años se pondrá viejo y no podrá competir ok excepto de la mascota mí mística 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 mítica perdón que es esta que te cuesta ahorita en la preventa 200 dólares después que se acabe la preventa esta mascota va a costar 300 dólares y solamente ahí van a ver mil ejemplares no van a ver más dentro del juego nunca más la van a volver a sacar ok solamente la única forma es evolucionando un legendario a un mítico es la única posibilidad está esta esta mascota va a tener durabilidad 90 años muchachos cuántos son cada año este un día es un año ok es decir que 60 años vendría siendo 60 días que son dos meses cuando cumple año cuando tú haces una carrera cuando tú haces cuando tú hagas una carrera aunque sea una carrera al día la mascota va a cumplir un año ok si tú no haces carrera en el transcurso del día la mascota no cumple años ok ojo con eso cada vez que tú haces una carrera cumple años eso quiere decir que si tú hace cuatro carreras al día va a cumplir cuatro años no si tú hace cuatro carreras al día va a cumplir un año como le digo un año por día se hace cuatro carreras al día solamente cumple un año si hace una sola aunque sea una sola carrera al día va a cumplir un año si no haces carrera al día no cumple años ok así que ojo con ese dato vemos aquí que luego de que tu mascota esté viejo podrás decidir qué hacer con él si ya no te gusta podrás quemarla para adquirir alimento para tu otra mascota recordemos también que tenemos que darle comida a la mascota antes de ir a correr antes de colocarlos a correr o lo puede volver lo le puede dar nuevamente la juventud dándole la juventud con una posibilidad de que pase este suba de rango es decir que si el perro tengo por ejemplo me salió un épico mi verdad salió un doberman épico pasaron los 60 días se volvió viejo y yo lo quiero volver este a rejuvencer ok se está estudiando eso y puede ser que van a tener que pagar este el 50% de lo que costó anteriormente ok si vamos aquí un épico cuesta se llama aquí un épico cuesta entre 100 a 140 dólares ok es decir que estar tendría que pagar 50 dólares para que mi nfp vuelva a la juventud pero que hay de ganancia aparte de que ver a la juventud hay una probabilidad de que el épico se me convierta en legendario que la probabilidad es baja pero si hay una probabilidad de que suceda eso muchachos así que valdría la pena volverlo a la juventud ok y otra cosita quería yo hablarles por acá vamos a ver si veo por acá y me acuerdo sobre el token en todo el chico el toque venta privada el toque va a ser el día 17 de diciembre posiblemente el 18 lo vamos a tener directamente en poco y donde vamos a poder comprar directamente a todo público muchacho que así que ya no tiene ese día un día muy especial para los caninos acá los fuertes caninos muchachos con mi mascote que donde también mascotas mascotas perritos para después de también perrita que también ft aquí está aquí está aquí está aquí está el hijo de papi así que nada chicos este si te gustó el vídeo dale like suscríbete y nos vemos en otro vídeo bye bye